Hola amigos de telemundo.com, mi nombre es Jonathan Fruittman y estas son mis favoritas. Frase favorita. No hay mal que por bien no venga. Mi platillo favorito es el pabellón criollo. Mi postre favorito es el arroz con leche. Mi género musical favorito es el jazz. Mi canción favorita es Color Esperanza. Mi actor favorito es Will Smith. Mi actriz favorita diría que Jennifer Lawrence. Mi película favorita, aunque sea muy triste, En búsqueda de la felicidad.